Lo muy importante es lo que se trata de lo del hospital. El hospital es una obra muy reclamada, no en Chilapa, en toda la región. Nosotros mismos estamos muy interesados en concluirlo. Ha sido un asunto muy complejo. El planteamiento que le hicimos al presidente es que la nueva institución que tiene que ver con salud y bienestar se haga responsable del manejo más bien del propio. Al otro día en Chilapa, creo que las cosas más significativas fueron, por supuesto, varias. Una, el tema del fertilizante. En los dos eventos se tocó el tema del fertilizante. Yo creo que el presidente tiene muy claro, tiene una visión, creo que amplia, del programa de fertilizante 2019, que tuvo problemas, pero también que hay cosas que hay que cuidar, que no vuelvan a suceder tan fácilmente. Yo lo que creo es que en el tema del fertilizante sí tenemos que cada quien poner su parte para que salga mejor. Tenemos tiempo para construirlo, seguramente en los próximos meses. El tema de los temas de Chilapa, el tema del planteamiento que le hicimos, que corresponde al programa de caminos, como el que se está operando en Oaxaca, que creo que el presidente lo tomó muy bien y esperamos, de acuerdo a lo que nos dijo, que próximamente a través del responsable del INPI, Adelfo Regino, la organización o la institución que tiene que ver con los temas de indigenismo, podamos obtener una respuesta de cuál será el tamaño de apoyo para poder atender alguna serie de temas y asuntos que tienen que ver con caminos a través del mecanismo que ellos digan. Obviamente está muy cantado, como se conoce que este programa es un programa en donde se manejan los recursos económicos en los propios pueblos. Y yo creo que eso va a ser una acción innovadora que esperamos sea con buenos resultados. El tema también de lo que dijo el presidente de la República en relación a que aquí no se protegerá a nadie en el gobierno federal, por supuesto también lo ratificamos nosotros en el gobierno estatal, en el tema precisamente de Arnulfo, de Arnulfo Cerón, que fue un tema sin duda que se trató, yo lo toqué en mi intervención y el presidente también lo tocó en su intervención. Creo que la visita fue buena, los eventos fueron eventos, creo que buenos, correctos, positivos, y yo como gobernador, pues creo que la visita del presidente sin duda siempre será positiva, ojalá regrese pronto. El jueves estará el secretario de Salud en Chilapa, ya recibimos comunicación junto con el director del Seguro Social, para que veamos personalmente en conjunto el qué hacer en la ruta del hospital de Chilapa, que es un hospital muy importante, es un hospital amplio, grande en pocas palabras, que tiene una expectativa muy amplia en su funcionamiento. El próximo miércoles, cambiando ya de temas, estará... Señor, no abordamos de Cirándaro con el presidente. El tema de violencia. Sí, sí, lo tocamos, lo platicamos, pues ahí lo que les puedo yo decir, ustedes me van a preguntar muchas cosas seguramente de Cirándaro, yo les voy a decir algo muy concreto, fue tema principal de la reunión de seguridad hoy, nosotros seguimos en la mejor disposición de apoyar, nosotros no tenemos ningún problema ni político ni partidista en este tema, es un asunto que nos interesa que las cosas estén mejor, y se han tomado acuerdos importantes que se van a ejecutar a partir del día de hoy, aparte de los que ya se habían tomado, no solamente son acuerdos que tienen que ver con el tema de seguridad, sino también con tema de atención social, a través del DIFA, algunos alimentos, algunas otras cosas que se van a apoyar, y la visita del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que esperamos que la pueda hacer el día de mañana, estamos viendo la manera de cómo trasladarlo, pero creo que el tema de Cirándaro es un tema que sin duda nos interesa, nos importa, nosotros no le vemos ahí ninguna ruta para nosotros de confrontación, ni de fricción con nadie, nosotros estamos para atender, para ayudar, y al final de cuentas esa es nuestra ruta en la mesa, todos, no tenemos ninguna otra, trataremos de ayudar de manera correcta. ¿Y el día de hoy sí ya se reconoció que hubo violencia y desplazados en ese municipio? Bueno, de violencia nosotros no tenemos ningún elemento para decir que ha habido violencia, ustedes fueron, ustedes habrán visto seguramente si hubo vestigios de violencia, de disparos, de fallecidos, de heridos, nosotros en ese aspecto no tenemos. Los desplazados, entendemos que sí los hay, y vamos por supuesto a tratar de ayudar. ¿Algún plan establecido ya para eso? Entonces, tomamos algunos acuerdos, que como ustedes comprenderán, no es tan sencillo darlos a conocer, pero claro que hay respuesta de carácter social, y de carácter también operativo en seguridad. ¿Vienen apoyos adicionales para Guerrero, gobernador, con este presupuesto federal ya aprobado? ¿Del presupuesto qué les puedo decir? El presupuesto está enfocado fundamentalmente a la ruta de bienestar, a nosotros nos hubiera gustado que hubiera habido más recursos para agua, nos hubiera gustado que hubiera habido más recursos para infraestructura, más recursos, por supuesto, dentro de esto para caminos, más recursos para algunas otras acciones, que tuvieran que ver… ¿Qué temas tienen mayor recurso? Bueno, los temas que fundamentalmente están plasmados, bueno, pues es el tema del campo, y las instituciones autónomas, que ustedes lo ven, pero yo lo que creo es que nosotros ahora tenemos que ver cómo ajustamos nuestro presupuesto a nivel estatal, y eso será un tema que tendrá que haberse con la Cámara de Diputados. Oiga, señor, ¿qué opina del giro que le dio el presidente López Obrador al caso a Yoxinapa, cuando todo mundo pensaba, bueno, que se trataba de una especie de crimen, todo por la participación de diversas fuerzas? El hombre más informado de este país es el presidente de la República. El presidente de la República deberá tener, o tiene muy claro, tiene muy claro el por qué coloca la situación en esa ruta. Yo creo que él, en su ruta, que tiene todos los días, seguramente seguirá abordando este tema. Hay que esperar más sobre este tema. Señor, ¿tiene la información de que las excavaciones que se hicieron en algunos puntos de Guerrero, trascendió que se descubrieron algunos retos que pudieran ser de algunos de los muchachos? Tengo información de que se descubrieron restos, no tengo información de quién son. Yo creo que es un proceso muy delicado y que no requiere de uno, dos, tres días. Yo creo que es un asunto que hay que dejarlo en manos de quienes lo están investigando. Nosotros poca participación tenemos como Estado en sí, como territorio, como Estado de Guerrero, como local. Nosotros vamos a esperar que ellos den la información que tengan que dar. ¿Los problemas financieros de Guerrero no fueron tema con el presidente? También lo fueron, también lo fueron en algún momento. Nosotros estamos en espera de una nueva reunión con el secretario de Hacienda, que se va a dar seguramente en los próximos días, que sería la segunda, la tercera. La primera reunión se dio con los gobernadores, la segunda se dio hace dos semanas, y espero que la tercera se dé pronto, de acuerdo a lo que convenimos con él, para que tengamos respuesta a algunos asuntos que tienen que ver fundamentalmente con el fondo de estabilización. ¿Qué es el fondo de estabilización? El fondo de estabilización es el recurso que se presupuesta en el caso de cuando se caen los ingresos, tanto de IVA, de impuestos sobre la renta, como lo yo he mencionado, el impuesto sobre vehículos nuevos y los famosos repecos. Y como lo dije, son alrededor de 800 millones de pesos al cierre de diciembre, lo que ha venido disminuyendo de los famosos fondos, especialmente el ramo 28, que se conjunta o que se da por los conceptos que yo les he dicho, es impuesto sobre la renta, IVA, venta de vehículos y los repecos. Todo eso se disminuyó en lo que yo le llamé el estancamiento, o lo que se le ha llamado el estancamiento. ¿Qué es lo que estamos en espera? De que exista la respuesta respecto a este fondo de estabilización, que no solamente tendrá consecuencias de manera positiva para el gobierno del estado, sino para todos los municipios del estado de la región. Gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tlapa ofreció protección a aquellos que han cometido hechos delictivos para que brinden información y se sepa la verdad. Esto lo dijo en el marco del caso Cerón y del caso Ayotzinapa. Bueno, en el caso Ayotzinapa esto es un asunto que se ha planteado desde hace tiempo. Ojalá y existan personas que puedan contribuir a llegar a la verdad, como todos los decíamos, en dónde están, qué sucedió con los 43 jóvenes. En el caso Cerón, pues las investigaciones están muy avanzadas, hay una importante cantidad de personas, no recuerdo el número, aquí estaba el fiscal hace un momento, pero yo creo que rebasa los 25 detenidos, a quienes se les ha detenido, no solamente se les ha detenido en su persona, sino se les ha encontrado droga, armas. El caso de Chilapa yo lo dije ayer en mi discurso, no tuve ninguna limitación, se han tenido una gran cantidad de acciones importantes, no solamente de un grupo delincuencial, sino de dos grupos delincuenciales que ahí existen. Y sin duda encontré en Chilapa, encontré comentarios muy positivos de la gente en la calle, donde caminé previo al evento, un día antes que llegué a Chilapa, un día antes que fui a la reunión previa, comentarios muy positivos por parte de las personas, de señoras y señores en torno a lo que se ha hecho. Obviamente yo dejo muy claro, esto no es un asunto que lo ha hecho solamente la Fiscalía o el Gobierno del Estado, hemos encontrado una gran solidaridad, un gran acompañamiento, en el caso de la Guardia Nacional, la Defensa Nacional. Muchas gracias, gusto saludarles. Gracias, gracias. Gracias, que les vaya bien. Gracias.